Somos chayoteros, ni payoteros, pues vamos a escuchar a Yana, la cantautora de esta canción que primero le hacemos una entrevista y después escuchamos el gran talento de esta gran cantante que ahora también usa un cover, siendo ella también cantautora y pues se mete a esta enfermedad de la industria del disco que es los covers y que han dejado a un lado los temas inéditos, pero que Yana lo saca adelante con un tema muy fresco y en donde se muestra todo su talento en este tema que se llama Para No Verte Más y después de escuchar esta entrevista y de escuchar a Yana, pues vamos a tener una plática muy importante con cuatro grandes artistas y yo diría que es una charla de mejores amigos, que vamos a estar aquí porque luego me dicen que invito a puras mujeres y hoy no, hoy todos son caballeros y vamos a tener una plática, una mesa redonda de caballeros que seguramente va a ser muy interesante donde vamos a hablar de este gran teatro que se está haciendo en México y del talento musical que también existe en este país. Vamos a escuchar a Yana y regresamos aquí en El Otro Espectador. Bueno, hola, yo soy su amiga Yana y como siempre mandándoles un beso a todo el público de Somos El Espectador, un abrazo y un beso, no se lo pierdan. Yana, un disco que ha dado muchos frutos, un disco que ha dado muchos frutos. Sí, la verdad estoy muy emocionada, muy contenta por todos los logros que se han hecho, pues hecho en realidad gracias a este disco Un Sueño y esperando que siga contando con el apoyo que ya viene desde hace unos años atrás y esperando tener más apoyo todavía, ¿no? ¿Dónde podemos ver tu video para la gente despistada que todavía no lo ubica? Este es el video, disponible en redes sociales, en YouTube, ahí lo pueden ver y si no lo pueden pedir a Bancamá, en todos los canales de Bancamá. Si no la buena. ¡Giana! ¡Giana! Cuando no tengas dónde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duele la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las manos de tu avión se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado la ciudad Arromperé tus ojos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Arromperé tus ojos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y se logra sobrevivir Al rastro estilo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasó Me voy a poner a fumar Sin preocuparme nada más Total que es tarde pa' volver Total que es tarde pa' soñar Yo romperé tus ojos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus ojos Yo quemaré tus cartas Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Y romperé tus votos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más ¿Sabes qué? Adiós Escuchamos la voz de Yana Con esta canción de Para No Verte Más Un cover que hizo famoso Un cantante que se llamaba La Mosca Y que pues es un ritmo importante Que Yana le da su propio sello Y su personalidad Y hoy pues quiero presentar A los invitados que tenemos En este programa Porque son gente Que tienen una labor importante En este país que es el teatro Que es lo que más nos gusta Pero a veces es lo que también más atacamos Porque la manera de atacarlo Es no asistir No asistir a las obras de teatro Y de pronto ir nada más a aquellas Que son muy comerciales O que están muy publicitarias Y no buscar como cuando se busca un libro La calidad más que la publicidad Que a veces se le da A una puesta en escena Y por eso pues quiero presentar En primer término A Salvador Ignacio Que no sé Que está aquí en este programa Y que es el escritor de esta obra ¿Cómo estás? Hola, bien Aquí Muchas gracias por invitarnos Pues de tu tinta salió esta obra Que es Mejores Amigos Sí, exactamente Mis Mejores Amigos Salió hace ya mucho tiempo Salió Pues cuando La obra habla sobre la juventud Sobre la adolescencia Y los problemas internos Que tienen los adolescentes Para enfrentarse con Pues con ellos mismos ¿No? Y bueno pues precisamente Por ahí Por esos tiempos Salió el primer borrador De esta obra Cuando yo tenía Por ahí de los 15 años Y de ahí bueno Pues fue evolucionando Hasta convertirse En el musical Que es hoy ¿Por qué tuvo que esperar Un poco de tiempo En donde la escribes Y ahora ya la realizas? Bueno Esperó por Varias circunstancias Primero porque La arrumbé La rescribí La arrumbé Gracias a mi madre Que la rescató Y me la entregó después Y bueno Ahí este Ahí fue cuando la revisé Y dije Ah bueno Si tiene cosas Interesantes Entonces fue Cuando la empecé A corregir La empecé A trabajar Y hasta que se convirtió Ya en el En el musical Que es hoy Pero Pero viendo Viendo esta parte Si cuide mucho El Al niño Al joven Que escribió Que escribió Todo este texto Entonces Fui cuidadoso Con eso En respetar Sus ideas Porque Ahora Estamos en una Rayita Donde yo ya Podría pasarme En lugar de De hablar De hablar Como joven A tratar De De A leccionar A lo mejor Y no quería llegar a eso Ahora veo A mi hijo Que Con sus loqueras Y todos Los problemas Que me salió De antes Se comunica bien Con el público Y ha funcionado Y la gente Se ríe Es una comida Muy muy divertida Es tu opera Prima Saludo Si Oye Y eres fan De los musicales O porque Hacerlo musical Porque a veces El musical Es muy peligroso Está entre Una obra Que te atrapa Pero también A veces El empalago Si 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 Bastante Fan De los musicales Y Y Desde Entonces Siempre había tenido Muchas ganas De De Escribir Uno Esta Bueno Esta no nació Como un musical Pero Pero Se adaptó bien Se adaptó bien A las Canciones A la música Y creo que ha sido Un buen Buen experimento Ya después Escribí otra Que si Es un musical Pero Este Pero con esta Creo que Creo que si Se unió bien La música Y el texto Que ya estaba Y pues nos acompañan Dos actores Precisamente De esta obra Mis mejores amigos Tengo de lado derecho A Axel Santos ¿Cómo estás? Hola muy bien Muchas gracias Por la invitación Muy contento de estar aquí Que experiencia Y que papel Desempeñas en esta obra Mira mi papel Se llama Bueno nuestro papel Porque estoy con Con el señor Que alterna conmigo Este Nuestro papel Se llama Agustín Y es una de las Personalidades Que tiene Juan Que es el personaje Principal Es Es un personaje Completamente divertido Que a mi me encanta Yo estoy muy contento De estar en esta obra Porque Me encanta hacer teatro Que sea 100% mexicano Y eso es algo Que hay que rescatar Y algo que Que hay que valorar Porque Creo que La gente De aquí en México Somos muy malinchistas Y entonces Preferimos irnos a ver Obras que ya se han experimentado En otros lados Y no apoyamos El teatro hecho en México Y aparte Que tiene una muy buena temática Que a todo mundo Que a todo mundo nos pasa Yo creo que Todo mundo se siente Identificado Cuando va a ver la obra Y entonces La risa es porque Ya me ha pasado Y entonces La gente lo disfruta Se divierte bastante Y sale Con un muy buen mensaje De esa obra Entonces para mi Es un orgullo Increíble Estar ahí Axel ¿Por qué el público mexicano No ve muchas obras Sobre todo musicales Mexicanas? Mira Tú lo dijiste hace rato Nos vamos por lo más comercial Y lo más publicitado Yo creo que México Es un país Que tiene mucha riqueza cultural Sobre todo en teatro Pero la bronca Es que no lo apoyamos Y no nos ponemos a investigar Porque hay tantos teatros En la ciudad Que aparte Están olvidados ya Y lo importante Es investigar Que hay nuevo Investigar Los nuevos dramaturgos En este caso Tenemos una coreógrafa Maravillosa Que está empezando Prácticamente su carrera Ya tiene carrera Pero como coreógrafa Está iniciando Y lo hizo maravilloso Y también está David Todd Que fue el escritor de la música Que mis mejores amigos Es su obra número 26 Y entonces Es impresionante Que haya gente Que no conozca Que no sepa Que este señor Ha hecho grandes obras Y productos muy buenos Y entonces Yo creo que es eso Que nos vamos A lo ya conocido Y a lo más comercial Pero yo invito A la gente A todos los que están Escuchándonos en este momento A que Conozcan estas nuevas obras Y sobre todo Mis mejores amigos Porque se van a divertir mucho Axel Esto que tú dices Que muchas veces La gente tiene que investigar El espectador Tiene que investigar ¿No ha faltado también Por parte de las producciones teatrales Que no tienen Los grandes monopolios Hacer mejor uso Del internet Y de medios electrónicos Que ahora ya Ya los tenemos A mayor disposición Y donde llega mucho público Completamente de acuerdo Ahorita ya es una Ya está al alcance De la mano El internet ¿Sabes? En el mismo teléfono Todo el tiempo Puedes estar publicitando Y es más Hasta en el teléfono En internet Puedes comprar espacios ¿No? En vías como Redes sociales Facebook Twitter Que te estén promocionando Y bueno También ustedes Los medios Que nos apoyan Eso fue Tal vez Un poco Un conflicto Que tuvimos Al principio De este proyecto Pero ahorita Ya se está arreglando Y gracias a Dios Lo está yendo muy bien Y vamos con más gente Y vamos con todo Y sí efectivamente Es lo que falta Apoyarnos De todos ustedes Que son los medios Que ahora está por internet Y nosotros mismos También pues darle Darle énfasis A este medio ¿Cuál fue ese conflicto Axel? A ver cuéntanos Pues que la publicidad Que la obra es muy buena Y la gente la iba a ver Y decía Oye está increíble Yo no entiendo ¿Qué pasa? Porque no la conoce la gente Y entonces pues te das cuenta Que es eso ¿No? Que falta publicidad Y ahorita En esta segunda temporada Que yo agradezco muchísimo A los productores Que existan Que haya este riesgo Y este amor al arte Y entonces Vámonos Y nos va el mejor Y que crean en nosotros también Es muy padre Y ver que Que existen medios Como ustedes Que nos invitan Y que les encanta Publicitar Al teatro independiente Y a artistas nuevos Pues para nosotros Es muy interesante Y pues tenemos A otro gran actor Que forma parte De esta obra Que es Julio Montejano ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? Muy bien Muchísimas gracias Gracias por la invitación Muy bien Muy contento de estar aquí Cuéntanos ¿Qué papel desempeñas en esta obra? Pues bueno Mira Yo principalmente No estaba en la obra Pero amablemente Me invitaron Muchísimas gracias Por invitarme A Salvador ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Más.